Las cámaras de AN-7 han sido trasladadas al central Lucerna de Central Cancino, donde esta familia que presentamos a continuación quieren denunciar un atropello que según ellos DICRIN ha materializado en estos días. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Cuéntanos, ¿qué sucedió? Bueno, aquí yo he tenido un sinnúmero de violencia. La policía se ame aquí porque ellos entraron aquí sin órdenes ni nada y nos sacaron presos a mí, a esos americanos que están aquí conmigo. Entonces, yo quiero saber por qué ellos hicieron eso y por qué ellos me están obligando tanto a la policía al quererme meterme preso. Ellos vinieron hoy aquí de nuevo y me dijeron a mí que si no me salía de esta casa en cinco días, ellos iban a hacer lo que ellos iban a hacer conmigo. Entonces, yo espero que la justicia de aquí, de República Dominicana, tome carta en esto ahora y que nosotros estamos demasiado preocupados con lo que está pasando porque en verdad las cosas que ellos están haciendo no son parecer de una persona, son parecer de delincuentes, de gente que ellos andan haciendo cosas y nosotros aquí no vivimos, aquí no hay delincuentes, aquí no se vive haciendo cosas malas. ¿Desde cuándo tú presientes que hay persecución contra ti y las personas que viven contigo en esta casa? Bueno, yo tengo casi un año en esta casa, a mí nunca me había pasado eso. La policía nunca a mí me ha andado buscando, ni yendo a mi casa persiguiéndome. Los jóvenes vinieron a pasar su mes aquí en mi casa, ellos son americanos, son amigos míos. ¿Todo sucede después que ellos llegaron? Sí, todo sucede después que ellos llegaron y yo le pregunto a los policías que qué pasa y ellos me están explicando una situación que es un poco delicada, ¿me entiendes? Y a la vez también muy temerosa porque lo que puede pasar son cosas muy... ¿Cuál es el alegato? Si nos puede decir... Alguien lo está mandando a hacer eso y ellos están haciendo de la manera como ellos creen que se les está haciendo más fácil. ¿Con qué fines? ¿Cuál es la finalidad? No entiendo porque yo quisiera saber, yo quisiera saber, yo no entiendo si ellos me quieren matar, me quieren meter preso o me quieren sacar de esta casa, ellos no entiendo porque ellos me dicen que me mude de aquí, pero el abogado de aquí, de esta casa, es que tiene que venir y decirme a mí que yo me tengo que mudar y aquí no va a haber ningún problema. Todo se acuerda al proceso, se hace la mudación de una casa sin tener que haber violencia ni problema. ¿No está al día en el pago de las casas? ¿No te ha atrasado? Sí, yo me atrasé, yo te he atrasado, pero ellos se les mandó un dinero para arreglar esto porque esto se dañó. Entonces, si ellos están haciendo esto de la manera que ellos lo están haciendo, está muy mal porque aquí se pagó dinero hasta adelantado y yo tengo los recibos de cada pago. ¿Pero ellos quiénes, los dueños de la casa? Ellos no vienen aquí. Tú dices que están actuando mal, los dueños de la casa, ¿tú entiendes? Si están haciendo eso, están actuando mal porque también el hijo del abogado me está diciendo que me mude o que le pague. Yo le dije a él que yo le iba a pagar el mes que me iba a quedar a tenero para ver si buscaba una casa o si no me quedaba pagando esta. Vamos a conversar con tu madre a ver qué ella opina de esta situación, que me imagino que la tiene a usted preocupada. Bastante, bastante preocupada. ¿Por qué? Porque yo trabajo, yo tengo un taller donde yo hago muebles, tengo un negocio de vento, un pequeño negocio. Él es que me acompaña a trabajar, él es que me ayuda en cortar la madera y todas esas cosas. Y yo soy una persona que tengo mi problema de la presión, yo soy una persona enferma. Y cada vez que me dicen cosas, como yo veo que están pasando tantas cosas raras en esta vida, pues yo me preocupo. Mami, mira que vinieron. Ayer yo lo mandé a él a buscar el carro para que me traslade unas cosas. Y cuando viene, que yo vivo ahí mismo en el, en lo Misa, cuando viene ahí mismo en esa esquina, le cae atrás el militar que lo conoce. Y él le bocea y le dice, dame los papeles del motor. Y ellos lo que hicieron, que arrancaron con él y se lo llevaron. Yo tenía una actividad que tuve que ir tarde. Pues ya cuando yo fui, monté la actividad, voy al detacamento y le digo, ¿qué es lo que pasa con el hijo mío? Me dicen, no, él tiene aquí que, el policía dice que, que él lo está acusando a él y que lo va a someter. Digo, ¿cómo que él lo está acusando a él? Sí, el policía dice. Digo, pero si es por el motor y están los papeles, pues no hay ningún problema. No, no, él ahora dice que lo va a someter. Digo, ¿y por qué lo va a someter? No, porque él lo conoce de hace mucho. Digo, ah, pues entonces él lo hizo, ya el caso es personal. Él no lo llevó por el motor. ¿Dime usted por la vida de su hijo? Claro que sí, que temo, porque aquí cuántas cosas nos pasan de esa manera y pasaron. Yo le dije, mira, mi hijo, tú eres dichoso, que esa gente no te han tirado drogas, no te han tirado nada, porque yo digo las cosas a sí mismo, le tiran drogas, le hacen de todo ahora a los muchachos, a cualquier persona, y luego dicen, mira, tenía, y yo no quiero que eso pase. Bueno, gracias, la denuncia está hecha.